Quiero que vean ustedes lo que no es violencia real. Vamos a ver qué pasaba con esa piñata de Pedro Sánchez en la noche de fin de año a las puertas de Ferraz. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Lo que dicen en ese escrito es que esa piñata formaba parte del evento. Esa piñata no formaba parte del evento. Esa piñata apareció cuando acabó la retransmisión. La trajo alguien ajeno a la organización. De hecho, yo me enteré cuando ya acabó el directo. Me di la vuelta y ya vi un muñeco colgado y no sabía dónde había salido. Pero concretamente a mí me denuncia el PSOE por decir durante el directo las palabras Pedro Sánchez hijo de puta y por decir feliz 1936 a todos los putos rojos de mierda. Esas son las palabras por las que a mí me denuncia el Partido Socialista. Se ve que no conocen que en España todavía existe la libertad de expresión. Entonces yo puedo decir Pedro Sánchez hijo de puta, yo puedo decir cagarme en todas las veces que me diera ganan Pedro Sánchez porque no es ningún colectivo vulnerable y no es ningún delito de odio. Bueno, si él se considera colectivo vulnerable por ser del Partido Socialista que según he visto quieren considerarse colectivo vulnerable al ser represaliados del franquismo, según he leído, pues para mí es una forma más de hacer el ridículo de esta gente. Pero vamos, que sepan que yo estoy muy tranquilo y que la fiesta empezará cuando sea archivada esta chorrada de escrito para entretener a imbéciles, que es lo que hace el PSOE siempre. Vamos a ver, y le doy la palabra a don Asistin Hermans, otro ejemplo de violencia real. Este pasaba en Torruella de Mongri y la víctima pues era un militante de ciudadanos. Vamos a verlo. Bueno, yo, pues hombre, tampoco estoy, ya tengo una edad y a lo mejor la mente me patina un poco, pero creo que existe una diferencia entre la violencia real y la violencia simbólica, ¿no, don Asistin Hermans? Yo, me perdona, pero será porque es principio de año, pero tengo tantas cosas que decir que no sé por dónde empezar. Pues como decían en Alicia en el País de las Maravillas, empiece por el principio, continúa hasta el final y luego cállese. Está bien, está bien. A mí el peor de todos los socialistas me parece el Juan Lobato de turno. Lo he dicho muchas veces, o la Margarita Robles de turno, etc. ¿Por qué? Porque de alguna manera pretende hacerse el bueno y mira a otro lado. Entonces el portavoz del Partido Socialista de Madrid ha empezado a decir que es que estamos a un milímetro o a un centímetro de que alguien le pegue una bufetada a otro por la calle. Eso lo vamos a ver luego si quiere. De acuerdo. Como tengo tantas cosas que decir, salto. Es decir, yo he estado en Ferraz solo un día, solo he podido ir un día para protestar por lo que yo considero un golpe de Estado que se está dando, una amnistía delictiva en mi opinión, unas actuaciones delictivas que en mi opinión están cometiendo los gobernantes sostenidos por el Partido Socialista. Como en toda manifestación hay cosas que me gustan más, otras que me gustan menos, pero eso sucede siempre que hay más de tres personas en un lugar. Es decir, entonces yo, a mí me parece muy bien quien quiera manifestarse en Ferraz, quien no quiera manifestarse, quien le parezca bien, quien le parezca mal, quien le parezca útil, quien no se lo parezca. Pero yo solo digo dos cosas. Una, hace falta oponerse a este golpe de Estado, a este desmontaje totalitario de las instituciones, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una ofensiva para conseguir una censura y una autorrepresión brutales. O sea, es decir, los ataques a... Bueno, perdona si yo te llamo infoblogger. Los ataques a Isaac o a María, aunque sean contra ellos, por supuesto, son un aviso navegante. Es decir, no vamos a tolerar que os metáis con nosotros. No pasa nada porque hayan tirado piedras contra unos en un mítin de Vox en Vallecas y que lo hayan hecho además miembros de seguridad de un partido político. No pasa nada porque le hayan... Es decir, que le hayan pegado un puñetazo a un presidente del gobierno, a Mariano Rajoy. Recordemos que le pegan un puñetazo a un presidente del gobierno. O sea, es decir, bueno, tú no le has pegado todavía un puñetazo a alguien, ni has... Quiero decir que estamos ante algo muy importante en lo que es irrelevante que a uno le parezca bien o mal o regular manifestarse ante Ferraz. Estamos ante algo muchísimo más importante que es que en el momento en el que se está produciendo un desmontaje de las instituciones, un ataque a las libertades individuales, un perdón que se dan políticos a otros políticos delincuentes a cambio de sus votos. Es decir, se está en lo peor de un régimen que debería ser democrático y resulta que hay una ofensiva para la censura y para la represión de quienes han optado, han tenido un papel, digamos, más o menos relevante en la denuncia de ese régimen democrático. Yo no conocía a Isaac, por supuesto, sé quién es porque le sigo en redes sociales, le escucho, pero es muy importante defender a Isaac. Bueno, él se defiende solito, pero es muy importante defender a María Durán, es muy importante defender a aquellos a los que el PSOE está atacando porque van contra todos. Es importante porque es injusto, porque es una barbaridad, porque no tiene ningún recorrido, pero van contra todos. Si pueden meter, sé que estoy enrollándome, pero es que estoy muy indignado, si pueden, no meter en la cárcel, si pueden solo, es decir, acusar de delitos a alguien por el simple hecho de ejercer la libertad de expresión, si triunfan, si pasa eso impunemente, los siguientes somos todos los españoles. Y sobre todo, yo creo que lo que intentan también es señalar. O sea, yo creo que saben perfectamente que están denunciando más en ningún sitio, pero ya consiguen el señalamiento de la gente, el señalamiento de la sociedad, el poner el foco sobre determinadas personas, en este caso sobre María y sobre mí, acusándonos de delitos y acusándonos de las mayores barbaridades. Pero, vamos, yo es lo que he dicho en mi canal varias veces, todavía no ha nacido el sucio socialista que consigue a mí callarme. Entonces, ya me pueden denunciar, ya me pueden meter querella, ya pueden hacer lo que les salga de los santos cojones, que a mí, en serio, que a mí nadie me va a callar y voy a seguir exactamente igual, incluso si me denuncian voy a subir todavía más los decibelios. O sea, estaba viendo la imagen, yo no había visto esta imagen que ha puesto usted, don Luis, pero, es decir, se está diciendo a unas personas por el simple hecho de estar con unas banderas, no sé si estaban con banderas de un partido político, se les estaba diciendo provocadores, estáis provocando, y se les golpea. Es decir, recuerdo cuando fueron, por cierto, políticos, no era a Ermua, no recuerdo la localidad. Al Sassua. Efectivamente, Al Sassua, discúlpame, por cierto, mi querido Fernando Baltuna estuvo allí alguna vez, entonces, claro, la presencia de personas que defienden la democracia y que defienden la unidad de España en Al Sassua ante proetarras y antietarras, claro, es una provocación, pero mientras eso sea una provocación, debemos provocar, debemos ir a donde esté mal visto que digamos la verdad o que digamos lo que pensamos, entonces hay una oleada de violencia de izquierdas, la violencia política en España fundamentalmente es de izquierdas, no digo que no haya habido otra, fundamentalmente es de izquierdas y sin embargo, cuando hay que defenderse de esa violencia, que es una violencia sexista, es una violencia homófoba, en mi opinión, la violencia de la izquierda es una violencia homófoba, es una violencia anti española, es una violencia clasista, es de un clasismo brutal, todo eso, ante todo eso, todo eso hay que denunciarlo y si eso es provocar, tenemos que provocar donde haga falta. Claro, es que todos recordamos seguramente la campaña terrible que hubo en las elecciones de Madrid en el año 2021 que sufrió Vox, que no había mítin en el que no volaran piedras, no había mítin en el que no abrieran cabezas, en el que aparecían menas seguramente contratados por determinadas personas y allí estaban ejerciendo violencia todos los días y yo lo vi, o sea, yo estuve en el mítin de Vallecas en el que casi, bueno, casi recibe una pedrada porque eso era imposible estar ahí, claro, y no pasa nada porque son los malos, porque son los fascistas, porque es la ultraderecha, entonces se merecen todas las piedras que reciban y cuando les pasa a ellos, pues evidentemente es una piñata, el pifostio que han montado por un trozo de muñeco que encima, yo siempre he dicho que el problema de esa piñata es que estaba demasiado dura, o sea, a mí me lo dijeron la gente de ahí, o sea, si esa piñata se hubiera roto en el primer palo y hubieran caído los turrones no hubiera pasado nada, lo que pasa, claro, la gente se ensañó porque estaba dura, así que para la próxima piñata les pido por favor que le hagan de papel para que no haya que dar tantos golpes. Efectivamente, yo creo que esa distinción entre lo que es violencia real y violencia simbólica pues es importante, hay aquí algunos que se dedican a recibir violencia real desde hace años, si no décadas, por no remontarnos a algunos compañeros de viaje del Partido Socialista en su gobierno que se dedicaban a reventar la nuca de la gente a balazos o a la gente al completo mediante coches bomba y por otro lado hay algunos que porque alguien ha sacado una piñata de Sánchez y se ha liado a golpes con la piñata lo cual es violencia no real porque a Sánchez no le han hecho nada sino simbólica pues entonces ponen el grito en el cielo. Bueno, pues vamos a hablar de violencia simbólica y vamos a ver el reportaje que preparó la gente de The Objective simplemente recopilando algunos episodios de los que viven casi a diario los oponentes del Partido Socialista en términos de violencia puramente simbólica. Vamos a ver el vídeo. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos a nuestra a nuestra querida Pinocha que está en el taller de reparación preparándose para la gran manifestación del día 12 y la vamos a sacar perfectamente ahora la tenemos bueno como muchos que rían con las tripas fuera como veréis ¡Gracias! ¡Gracias! Docenas de piñatas tendríamos que hacer para equilibrar la balanza simplemente en términos de violencia simbólica ahí hemos visto en esa recopilación a miembros del PSOE guillotinando a una imagen de Rajoy hemos visto a uno hablando de un muñeco de Ayuso que le gustaría verlo con las tripas fuera hemos visto imágenes del rey quemadas de todas las formas posibles a Bascal representado en un cartel con un tiro en la nuca lo digo dos docenas de piñatas tendríamos que hacer con la cara de Pedro Sánchez simplemente para igualar el terreno en términos de violencia simbólica es que tienen más cara que espalda o sea llevan años ejerciendo la violencia simbólica sobre los demás y se ponen a lloriquear porque alguien saca una piñata de Sánchez la violencia simbólica y la violencia física por eso yo digo siempre que no hay que tener ningún tipo de piedad ni condescendencia con esta gente a mí jamás me vais a ver pedir perdón a la izquierda pero por nada aunque cometa yo el error me da igual porque ellos lo habrán hecho 300 veces peor entonces por eso me resulta iba a decir gracioso pero gracioso no es la palabra lamentable ver al Partido Popular saliendo enseguida a condenar actos como este cuando a ellos se lo han hecho muchísimo peor ahí hemos visto a Ayuso a una de sus principales líderes que la izquierda quería verle con las tripas por fuera hemos visto también como pegaban a Rajoy como guillotinaban a uno de los líderes de su partido y bueno y salen a condenarlo que bueno yo entiendo que son un partido de Estado institucional etcétera y tienen que hacerlo pero yo desde luego como soy una persona particular y ejerzo una actividad privada no tengo por qué pedir perdón a esta gentuza así que sí la piñata no sólo me parece bien sino que me parece hasta necesaria haber hecho eso porque ejemplifica perfectamente el desasosiego del pueblo y el rechazo hacia un presidente que repito está pactando con terroristas está pactando con golpistas y está desmantelando por completo el Estado de Derecho así que que se enfadan por una piñata pues habrá que llevar 20 ¿no? Sí yo creo que me parece importante y lo estaba pensando mientras hablaba Isaac recordar que es que están gobernando estaba gobernando una coalición apoyada por terroristas terroristas además no sólo pro-terroristas sino terroristas que van en las listas de Bildu apoyada por las personas que han cometido el peor delito que se puede cometer en un régimen democrático el peor delito que pueden cometer unos políticos que es dar un golpe de Estado declarar la independencia de una parte del territorio y derogar y declarar derogada la constitución de esa parte del territorio es decir todo esto todo esto está gobernando está gobernando liderado por Pedro Sánchez cuando yo leí sorprendidísimo que le acusaran a bueno a Isaac y a María Durán que por cierto no es que importe pero que no estaban no tenían nada que ver con el muñeco este pero vamos como si hubieran tenido que ver que no tenían nada que ver ¿no? cuando hablaban de magnicidio o de incitación al magnicidio de desear una muerte violenta del presidente del gobierno madre mía bueno claro yo estaba pensando yo estaba pensando para mis adentro y digo no no desean la muerte de nadie porque son buena gente y en segundo lugar no sería un magnicidio sería un tiranicidio es decir el problema es que hay un deslizamiento no un deslizamiento ni siquiera es decir hay un corrimiento salvaje hacia un gobierno que se apoya y que es apoyado por los terroristas que se van asesinando hasta hace tres días y que homenajean hoy hoy homenajean a terroristas en el país vasco y contra unos golpistas que han cometido el golpe de estado hace muy poco y que aún hoy son prófugos de la justicia y dicen que lo volverán a hacer estos gobiernan esto sí es una forma de violencia una forma de violencia a la que tenemos que oponernos ¿cómo nos oponemos? desde luego con violencia física no no nos oponemos con esto estamos haciendo creo que estamos haciendo muchos de muchas maneras de la manera de que cada uno cree conveniente resistencia civil una resistencia civil irse a manifestar desde luego es lo más civil y la resistencia más básica que se puede que se puede cometer y esto implica supone un movimiento para reprender para censurar esta resistencia eso lo que a mí me dice es que la resistencia es fundamental es fundamental y además es la prueba irrefutable de que lo de Ferraz hace mucho daño o sea porque hay gente que yo a veces veo criticar el movimiento de Ferraz de que a lo mejor se está desvirtuando la prueba de que Ferraz es un grano en el culo para el gobierno es precisamente que no pueden controlarlo o sea están desquiciados completamente con todas las yo que estoy casi todas las noches allí o sea ellos ya van como 65 noches por lo mejor yo 40 yo estoy casi todos los días allí y veo como la policía ya no sabe cómo controlarlo las órdenes del gobierno cada día son de reprimirlo cada día más o inventarse lo que sea el otro día había una persona a la que multaban porque estaba haciendo cánticos inconstitucionales sí sí es así lo toman los datos por pisar en la carretera ya te toman los datos por intentar cruzar la calle a la otra acera de enfrente ya te toman los datos la policía nos quieren fichar a todos porque yo creo a mí evidentemente ya me tienen fichadísimo y entonces están deseando que haga algo ya para pedirme el DNI o para llevarme a algún sitio a pasar la noche y meterme miedo entonces esta es la prueba de que Ferraz está haciendo muchísimo daño a su movimiento del que yo estoy orgullosísimo a pesar de que yo no fui de los que fundó ese movimiento pero tardé muy poquito en unirme ya los tres días estaba yo allí ya dándolo todo y protestando por lo que bueno y al final es que Ferraz es una protesta distinta yo nunca he visto en la derecha un tipo de manifestación como las de Ferraz porque bueno hay manifestaciones contra el gobierno que hemos visto todos donde se ponen DJs donde se escucha música y donde la gente pues hace una serie de consignas pero Ferraz es distinto Ferraz el nivel de violencia verbal verbal siempre verbal que es muy importante resaltarlo y no violencia agresividad verbal es tan necesario porque es algo que al gobierno le hace daño el gobierno no está acostumbrado a ver una derecha tan combativa y una derecha con tan mala leche está acostumbrado a ver una derecha domesticada que hacen con ellos lo que les da la gana entonces hemos salido nosotros que somos un auténtico furúnculo para ellos y claro les hemos roto todos los esquemas y para nosotros los que estamos allí la agresividad que manifestamos siempre verbal hacia esta gente pues me parece totalmente fundamental y es la prueba de que están que no vamos ya